Hola, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es... ¡Échale un ojo! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en otro pueblito de aquí de Sinaloa, se llama Altata. Esto es un pueblito costero, digo pueblito porque está muy chiquito, muy muy pequeñito, pero muy bonito la verdad, hasta ahorita todos nos ha encantado. Y pues les vamos a enseñar un poquito de Altata, de su malecón, de nuestra experiencia, de dónde nos estamos hospedando, para que pues ustedes se animen y vengan aquí también. Así es. En el caso de nosotros, pues este viaje fue improvisado, la verdad. No teníamos ni planeado grabar el video porque pues fue de un día para otro así el de que, ¡Hey! ¿Sabes qué? Pues vámonos Altata. El hermano de Reina nos dijo, ¡Ay! ¿Qué onda? Hay que salir a la rutina y hay que pegar fuga. ¡Pegamos fuga! Echamos la cámara y por eso estamos grabando este video. Pues tal vez lo vayan a ver un poco corto, ¿no? Así es. Entonces, Altata. Altata pertenece a Nabolato. Está a 30 minutos de Culiacán. Y como a 2 horas 50 minutos de, o no, como 3 horas de Mazatlán, ¿verdad? Más o menos 3 horas de Mazatlán, que es donde venimos nosotros, ¿no? Pero como referencia de Culiacán, de la capital de Sinaloa, está a 30 minutos este lugar, ¿no? La verdad, Altata, o sea, ya vimos que tiene una excelente viaja como nocturna, ¿verdad? Los fines de semana. Aquí en el malecón toda la gente se reúne, empiezan con sus carros, bueno, quienes quieren tomar pues toma. Ay, pero hay un chorro de puestitos, de snacks para que estés, o sea, familiar, pues también la cosa es familiar. Y, este, Altata también significa, ¿cómo significa? Significa abundante, sitio de abundante agua. Sitio de abundante agua el día. Y esto es porque, pues, vean, qué maravilloso está. Dale ahí una pequeña grabación. Bueno, alguna de las actividades principales de aquí, de Altata, es el paseo en lanchas, ¿no? Aquí estamos ahorita en un... En un muellecito. En un muellecito pequeño. La verdad, todo el malecón está, está con pequeños muellecitos donde puedes tomar lanchas para poder tomar un paseo en la playa, aquí alrededor. Y otro de los lugares también que distinguen este malecón es que al final del malecón se ven unos, bueno, se encuentran unos restaurantes donde puedes ir a disfrutar unos ricos mariscos. Ayer probamos los mariscos de por acá y la verdad están excelentes. Todos los mariscos de Sinaloa están muy ricos. Pero, a ver, nosotros somos de Mazatlán, es de un puerto donde siempre vamos con siempre con la mejor expectativa para probar mariscos porque sabemos de mariscos y la verdad que están, están riquísimos. O sea, yo creo que todos los partos de Sinaloa están súper ricos. Sí, así es. Obviamente cada rincón, cada lugar con su toque especial, ¿no? Claro que sí. Con su toque especial. Así es. O sea, lo que hagan aquí tal vez comen de alguna manera el marisco y nosotros se ve diferente a pesar de que estamos en el mismo estado. Pero la verdad que, o sea, no sé si ustedes pueden sentir lo que ven en este video, que está corriendo aire, o sea, que se ve súper a gusto. Y es porque, sinceramente, nosotros creemos que cualquier rinconcito de Sinaloa está súper lindo, cualquier costa está súper bonita. ¿Hospedarte? Bueno, ¿en dónde puedes hospedarte en Nuevo Altata? Nosotros optamos por hospedarnos en un residencial privado que se llama Punta Esmeralda 2. Nos dieron buenas recomendaciones y aparte leímos mucho en Airbnb, ¿verdad? De que está súper tranquilo, súper a gusto, súper cómodo. Y hasta ahorita todo ha estado perfecto. Así es. ¿Por qué creemos que es una muy buena opción para todos, hasta para la familia? Porque es un lugar, un circuito cerrado que cuenta con seguridad, con caseta. Una vez estando dentro del circuito, pues aquí se encuentran muchas actividades como hacer kayak, como poder ir a la alberca, como... ¿Qué otra cosa era lo que había? También están juegos para niños. Sí, de hecho, aquí cerca, como pueden ver, hay juegos. De este lado también hay como una... ¿Qué será? Una cancha de fútbol. De fútbol inflable. En arena. Y también algo súper cool es que hay como un tipo de hamacas, un lugar donde hay puras hamacas, donde tú puedes estar ahí pasando todo el día, como tú, bien a gusto, como tú quieras. Entonces, pues también es una... O sea, el residencial, literal, tiene hasta una bajada a la playa para que tú aquí mismo, si tú quieres estar súper seguro, tú aquí mismo puedes de que vaya a unirte la propia playa de residencia. Vamos a combinar para mostrarles un poquito más de aquí, de Punta Esmeralda 2. Ok, también algo súper importante que siempre nos digan que digamos es ¿cuánto cuesta? Bueno, está culito, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, nosotros venimos con nuestra familia, venimos con mi hermano, este, mi cuñada y nuestros sobrinos. Y nos costó, o sea, en un departamento para cinco personas, nos costó el $1,850 pesos la noche. Nosotros solo pagamos dos noches, vamos a estar solo el fin de semana. Y la verdad que, o sea, $1,850 y el depa está increíble, una comodidad súper padre, tiene cocina, tiene un baño, tiene de que dos recámaras, y así. Así es, esta es la opción que nosotros elegimos por que tomamos en cuenta las personas que venimos esta ocasión. Pero, por ejemplo, si ustedes son más personas las que van a venir, entonces sí hay opciones para ustedes también. Así como la hay para menos personas. O sea, el lugar cuenta, o sea, en este lugar que es un preachivamiento, cuenta con muchas casas o muchos departamentos los cuales se rentan. Entonces, no se preocupen por eso. Ustedes pueden venir y van a tener una opción ideal para ustedes. Así es, de hecho, ya estamos llegando aquí al lugar de las hamacas, que está súper padre. A mí me encantan las hamacas. Entonces, vamos a mostrarles un poquito. Aquí mismo donde están las hamacas también pueden venir a los kayaks, solo que tristemente nosotros venimos tarde y no alcanzamos. Y es antes de las 5 de la tarde. O sea, de que toda la mañana, toda la tarde y a las 5, pues ya lo quitan. Bueno, y aquí llegando al club de playa, siempre vamos a encontrar unas indicaciones las cuales debemos de seguir para poder llevar a cabo las actividades, ¿no? Aquí se van a alcanzar a ver, por ejemplo, aquí se encuentran palapitas. Está esto en medio del agua, que es un tipo de columpio acuático en el cual se pueden también divertir niños, ¿no? Y toda esta área que está aquí, pues es el área que comentaba Reino, ahorita que está llena de hamacas. Entonces, también hay redes como para jugar voleibol. Y ahorita que, pues ya es tarde, ya tienen guardados los kayaks de aquel lado. Allá se alcanzan a ver. Y este es el área. Pues bien, ya estamos aquí en la zamaca. La verdad, la zona está súper segura. Hasta ahorita no hemos visto nada extraño, nada que no nos parezca. O bueno, no sé, todo bien. No, pues bien, todo bien. Es por lo mismo que les comentaba, que pues hay mucha seguridad, la verdad. Sí. Entonces, pues sinceramente, nosotros diríamos que Punta Esmeralda 2 sí es un buen lugar para hospedarse aquí en Nueva Altata, porque puedes disfrutar de todo Nueva Altata. Pero no se preocupen que ahorita vamos a ir a otros lugares más para mostrárselos qué otras cosas pueden hacer fuera del residencial aquí en Nueva Altata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita tenemos algunos raspados. Aquí viene Aldo con mis sobrinitos, mi hermano, mi sobrino más pequeño. Hay bastante, bastante gente ahorita Y esto es el malecón de Altata Peguimos unos raspados aquí en los antejitos Alejandra Y ahí están preparando mi raspado Los raspados son tradicionales de aquí Me comentan que son tradicionales Entonces hay de muchos sabores Vean esta delicia De buen tío Bueno amigos pues ya vamos a irnos a Mazatlán Ya nos pasamos un rico fin de semana la verdad Pero pues ya tenemos que irnos Tenemos trabajo Entonces pues ya vamos a ir La verdad que estuvo muy bonito el lugar A mí me encantó a ti No pues a mí también me gustó mucho Y la verdad que tenemos planeado regresar Porque nos faltó mucho aún Por hacer y conocer lo que les comentamos del kayak Que pues desafortunadamente llegamos un poco tarde Y no lo pudimos hacer Y es algo que pues nos gustaría compartirles también Entonces pensamos en volver pronto Y pues algo que les queríamos comentar O preguntarles más bien Es si les gustaría que hiciéramos No sé una serie de videos Pero de lugares de aquí de Sinaloa Que pues realmente nos queden Nos queden cerca A las personas que somos de acá A las personas que somos de acá Porque hay personas que pues ya vimos que son de fuera Y claro no También si quieren venir a Sinaloa Si son de otros lados Pues venir y saber Qué tanto puedes hacer aquí No aprovechar Qué tantos días vas a estar Planificarte Y ver todo lo que puedes conocer Y pues muchísimas gracias Por estar en otro video más Aquí con nosotros Compartiendo nuestras experiencias Y... No olviden suscribirse Darle like Y cualquier comentario que quieran hacer Pues lo pueden hacer abajo Para que... Pues para nosotros darnos ideas Si nos quieren recomendar O decir algún lugar que... Que... Que visitemos Exacto Que visitemos Que ya han visitado ustedes O que sepan que está bonito Chido Para pasar una experiencia Y ir a descansar también Así es Así que muchas gracias Adiós Bye